Kiko, ¿qué tal estás? Buenas tardes. No paras de trabajar este verano, ¿eh? Que no falte, ¿verdad? Kiko, tu madre ha suspendido varios conciertos que tenía previstos. ¿Cuál es el motivo? Se dice que es que quizá no llenan los aforos, Kiko. Es decir, que no vende todas las entradas, ¿es cierto? ¡Vamos! Kiko, ¿qué tal se encuentra tu hermano, Francisco, con la pérdida de Belén Mordoñe? Muchas gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!